Y por acá quiero también hablar sobre un tema muy importante porque ya dentro de poco, para junio, hay un viaje a Cuba muy hermoso. Y aquí estamos, aquí sí nos podemos escaparnos, dejar escapar esta oportunidad para comunicarles que la salida sería el 19 de junio. Y en este viaje va a estar la maestra Oíris López y mi hija Isopar Ferén, más conocido como Miki de Cuba. O sea, usted, digamos. Ese ya soy yo, exactamente. Es una promoción imperdible. Es una ecuación única. Véndamelo, véndamelo. Tiene tres minutos para vendérmelo. Bien, perfecto. Esto es un viaje muy hermoso. Para, para, para. Ulises, prestemos atención y después votamos a ver si compramos o no compramos. Dale. Van a ver que van a comprar porque esto es imperdible. Imagínate un viaje a Cuba. Un viaje a Cuba, imagínate, en junio, que aquí hace un frío que se rompe, ¿viste? Y vas al Caribe y en Caribe vas a encontrar, todo incluido, todo incluido, vas a encontrar siete noches en un hotel en Cayo Guillermo, un Cayo hermosísimo. Vas a encontrar cuatro noches en un hotel en Varadero, con todo incluidos. Y vas a encontrar, además también, dos noches en Monte Havana, con desayuno y todo incluido también. ¿Monte Havana qué es? Monte Havana es un hotel. Ah, lo tiene dentro de la Havana. Sí, 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 sí. Es hermoso. Todos se encuentran en Varadero, entre Varadero y los Cayos. No hay manera de perderse porque en este precio incluye seguro médico, incluye la visa, incluye traslado aéreo y terrestre. ¿Cuál es el precio final de todo? Pues son 2.100 dólares, ni más ni menos. 2.100 dólares, sí. Pero además, ¿tenemos algo de todo esto que hablamos acá o no? ¿Usted qué va a hacer ahí? ¿Va a bailar? ¿Va a aplicar el orillá? ¿Qué va a hacer? Ahí vamos. Una vez que estemos allá, son sorpresas. Van a haber actividades bailables, van a haber actividades también participativas, donde aquel que va a participar de estos juegos que amamos en el agua, vamos a hacer en la piscina, en la pileta. Van a haber espectáculos también de los orichas, de dilares y claramente clases de baile y también muchos momentos de relax. Aquellos que quieran tomarse un lindo mojito y sentarse en el mar bajo una mata de coco, ojito con los cocos que caen. Ahí está. Pero el año que viene tenemos que hacer uno de mitología comparada, vos y yo también. Y les explico a un taller ahí. El próximo programa de radio lo vamos a hacer directamente desde La Habana. Ahí está. Escucha, pero no es obligación. Obviamente la gente va a disfrutar, va a gozar. Ah, disfrutar. No es obligación que tengan que bailar, no hay nada. Pero hay disponibilidad talleres de... Hay disponibilidad para hacer talleres de baile, también talleres de juego, porque hay muchos juegos también que hacen interactivos, entre los grupos de animadores que se encuentran en los hoteles. Y van a haber activadas varias. También van a haber también show, que es importante eso, show, cabaret. Ahí está. Esas son cosas que son muy importantes, pero sobre todo las cosas es que hay barra abrieta. Es decir, no tienen que pagar nada. Con todo este precio incluye, barra abrieta. Puedes beber y tomar lo que quieras sin pagar un centavo. ¿Qué le parece a usted, Ulises? Vámonos, vámonos. 2100, Ulises. No suena que hace calor como acá. Capilla del Monte. Va a estar hermoso, Ulises. Vaya con la familia completa para allá. Ahí está. Lleve la camila, no sea miserable, Ulises. Haga el favor. Son 4200 dólares. ¿A quién no le sobran 4200 dólares en este país? No le sobra de paso. Así que me pueden contactar a través de mi número telefónico. Ahí está, dígalo. 3465-48-0294. Repítalo. 3465-48-0294. Ahí está. Y también a través de Instagram como Mickey Show. Y pueden encontrarme en las redes sociales como Mickey de Cuba. Ahí está, listo. Ya está hecha la publicidad. Los que escuchen este programa van a tener una clase de baile de descuento. Y nos vemos el sábado que viene con otro medio Verdad al Revés. Vamos para allá. Muchas gracias, señor. Pensando cuesta nada. Pensando cuesta nada. Gracias. 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 Gracias.